En Valledupar, más de mil personas apoyaron la candidatura de Didier Lobo al Senado. En diferentes sectores de la ciudad, el gremio de mototaxistas y líderes se unieron a este proyecto político. Masivo respaldo en Valledupar para Didier Lobo, candidato a reelección al Senado. Cerca de 1.500 personas le manifestaron a CR18, que quieren una renovación en el Congreso de la República, motivo por el cual depositarán el próximo 13 de marzo en las urnas su voto de confianza para Didier Lobo. En el barrio Los Fundadores, una multitudinaria reunión, destacado encuentro con mototaxistas y reuniones en diferentes sectores, marqueron la agenda del candidato al Senado por el partido Cambio Radical este fin de semana en Valledupar. Simpatizantes de CR18, en los sectores de Bello Horizonte, el Dangón, los Caciques, Santa Rosa, Don Alberto, El Pupo, Villa Clara y Ciudadela, 450 años además, le manifestaron al candidato que se les permita ser actores de ideas, opiniones y que sus inquietudes se puedan cristalizar con proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los vallenatos. Las comunidades exigen mayor participación en educación, salud, empleo productivo, desarrollo económico y turístico, créditos accesibles para los emprendedores, entre otras peticiones. El candidato Didier Lobo, CR18, en el tarjetón para el Senado de la República, anunció que seguirá trabajando por las comunidades y se comprometió en gestionar alternativas de solución a las solicitudes que le hacen en los lugares donde llega, porque es consciente que nuestro departamento del Cesar necesita un doliente en el gobierno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!